Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Eh Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba, vaya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que sabrís A quién querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordarás Tu primera sonrisa Hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quién querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Si mi novia Le presento Raquel Me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Me cuida como un bebé Y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender Queridita Raquel Lucha Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Mi Raquelita Todos los chicos Todos los chicos la quieren Raquel Pero Raquel Pero Raquel Raquel Déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel Susana Susana Llámame Susana Que quiero oír tu voz Susana Llámame No tardes tanto amor Me fijo en mi reloj Y tú no llamas por qué Por qué Por qué Por qué Susana Llámame No tardes tanto amor Enloquecido Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana Solo por ti Susana Llámame No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón son para ti Que este amor Que hoy nace en mí Y te quiero dar Solamente Solamente a ti Me fijo en mi reloj Y tú no llamas por qué Por qué Por qué Susana Llámame No tardes tanto amor Enloquecido yo estoy Enloquecido de amor Susana Solo por ti Susana Llámame No tardes tanto amor Tú no comprendes que yo Y mi corazón Y mi corazón son para ti Y mi corazón son para ti Y que este amor Que hoy nace en mí Te quiero dar Solamente, solamente, solamente a ti Susana Susana Llámame Que quiero oír tu voz Susana Llámame No tardes tanto amor Hay una chica en mi camino Y no me quiero enamorar Porque he sufriré Porque he sufrido Porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi corazón Hay una chica en mi camino Le di las gracias Le di las gracias y la besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Un día que estaba lloviendo Como siempre lo encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias y la besé Aquella chica en mi corazón Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo le encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más que repetir Tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos venjera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con celia No nos separaremos Que Dios lo quiera A ir celia Si no puedo ser el dueño Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Una vincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero Ser tu dueño Ser tu dueño Y mi amor En busca de llavar No importa ir al dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu cara angelical La, 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 la Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Y mi amor, en busca de llamar, no importa ya el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar Mañana asomarás tu cara angelical La, 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 la Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que sos para mi Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reído, es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir, el corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré